Hola ¿Quiénes están acá? Lenita ¿Estamos? Los tres Jardines de Luxemburgo En los Jardines de Luxemburgo Miren que bonita Con todas las florcitas Estamos en primavera Y está hermoso Están cambiando las plantitas Allá están los arbolitos cortados Está el palacio En el Jardín de Luxemburgo Las estatuas, la gente que llega Laguito Laguito Y las queremos mucho Muy bonito El Pablo con todo el amorete Y muchos, muchos lags Y muchos pedidos Lenita con la mochila Con su mochilita nueva de Disney